En un país donde las personas recurren normalmente a sus amistades para conseguir trabajo y la hoja de vida tipo Minerva continúa como requerimiento de las empresas para conocer el perfil de los aspirantes, es necesario profesionales que innoven con otros recursos y hagan uso de las TIC para presentar sus datos, su experiencia y referencias. Teniendo presente las nuevas herramientas que tienen algunos para mostrar sus currículos, el coach laboral César Escobar reunió a los mejores y los presentó en su libro Aprenda a Encontrar Trabajo. En este trabajo el autor muestra cómo preparar la hoja de vida, los factores que afectan la búsqueda de trabajo, los miedos que se enfrentan cuando se realiza una entrevista y otras dudas en torno a la presentación de pruebas en las que se evalúan conocimientos. El libro está disponible en todas las librerías del país.